Buen día, somos el equipo 1 que está conformado por Germán Cura, Juan Bernal, Carlos Arteaga y su servidora Inme Cantú. En esta ocasión presentaremos la evidencia de la etapa número 3 de mis principios y conceptos relacionados con el movimiento. La primera ley de Newton consiste en que todos los cuerpos permanecen en equilibrio ya que gracias a su movimiento rectilíneo van a permanecer en un estado de reposo. Queda claro que el concepto que vamos a explicar en esta clase va a ser el de la primera ley de Newton la cual es todo cuerpo permanecerá en un estado de reposo en un movimiento rectilíneo a no ser que una fuerza actúe sobre él.